Entrate en mi vida En mis sueños Y me ha hecho sentir de nuevo Como una niña a la puerta del cielo Yo que andaba sola cada día En un laberinto sin salida Nunca supe reír, ser feliz Y hasta que te conocí Llegaste tú Llegaste de color a mis alegrías Llegaste tú Y le diste sentido a mi vida Llegaste tú Como el aroma de la brisa en la mañana Así eres tú Llegaste tú Llegaste de color a mis alegrías Llegaste tú Y le diste sentido a mi vida Llegaste tú Como el aroma de la brisa en la mañana Así eres tú Como la vida real Cuando supera la ficción Yo te sigo sin maletas Yo te sigo sin maletas Pues me sobra corazón Llegaste tú Tú me acariciaste con sonrisa Como el aroma de la brisa en la mañana Así eres tú Así eres tú Llegaste tú Llegaste tú Y le diste sentido a mi vida Y le diste sentido a mi vida Llegaste tú Y le diste sentido a mi vida La emergencia Eo 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 Io eo 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 ¡Hey! 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 Contigo está esta afición que te lleva dentro del corazón. Dale fuerte, vamos selección. El tiempo de ganar al fin llegó. ¡Hey! 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 No se rindió. ¡Hey! ¡Hey! No se abatió. Cuando la suerte no le sonrió. ¡Hey! 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 De su corazón y de sus labios salió esta canción ¡A por ellos, oh eh! ¡A por ellos, oh eh!